Juan Trepa va hacia adelante, se viene con todo Cantero, piensa Cantero, piensa, abre el terreno por derecha, otra vez con la pelota Maurito, se viene Bogado, Bogado, tocó para Cantero, Cantero retrocede en el campo de juego, tocando para Marcos Galarza, tiene que adelantarse en el campo de juego Galarza, otra vez por el medio para Cantero, Pincó, y en la pelota contra el área, cierra con un golpe de cabeza a Velázquez, se viene con Poggi, Poggi metió en centro para Pincó de media vuelta y está GOOOOOOOL! El Santo Caprai lo hizo, NOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De San Martín, de San Juan, grandes bordes por la izquierda, se equivocaron en el fondo independiente, Julián Velázquez cabeció la pelota para atrás, entró Federico Poggi, rápidamente con zurda, metió el centro atrás, y apareció Gastón Caprari para tocar justamente, con pierna zurda, con el arco prácticamente vacío, porque Hilario Navarro estaba contra el palo derecho, volvía al arquero, pero la pelota suavecita y va tocando Red, gana San Martín, gana el Santo San Juanino, frente a Independiente, Caprari lo hizo, San Martín 1, Independiente nada! Lo veníamos marcando, había crecido San Martín y San Juan, se había adueñado de la pelota de complemento, empezaba a inquietar con los centros que le dolían al fondo del rojo, pelotazo en cortada, mal rechazo de Velázquez, algunos salían, otros no dieron el paso adelante, quedaron todos habilitados, la fue a buscar Poggi, centro rasante, a contrapierna Milito, Caprari remate cruzado, 1 a 0, y por lo que se dio en la segunda mitad, no se puede discutir.